UPAEP, celebramos lo que somos, 50 aniversario. Alfredo Miranda López, rector UPAEP, 2005-2013. A mí me invitó la Junta de Gobierno y Javier Cabanas, primero a ayudarle a una conversión de la parte académica. Y entonces, en ese momento, tuve la oportunidad de crear los primeros posgrados interdisciplinarios y flexibles, cosa que era una verdadera novedad. Puebla no tenía una carrera de ingeniería automotriz. Y en ese momento nosotros dijimos, hay que hacer la carrera. Nos pusimos de acuerdo con el director de Volkswagen en ese momento, el CEO, y la pudimos armar. Y el proyecto del New Beetle fue algo que movió a toda la comunidad, no solo a Volkswagen. Era como un orgullo poblano. Y es una cosa que ahora la tenemos que retomar mucho. ¿Cómo ligamos a la investigación, a las necesidades sociales y a las necesidades, digamos, desde el punto de vista de los negocios? Porque eso es lo que hace potente a un país. En esos periodos trajimos a lo que a mí me parece que son dos ejemplos maravillosos, a John Asúa con el País Vasco, para hablar del desarrollo de las pymes. Y trajimos a Amit Kapoor de la India para que le hagan su experiencia. Yo creo que eso sí fue un hito en el rectorado, el haber logrado conjuntar, por un lado, que Harvard nos aceptara, lo mismo que al IES, al Instituto de Estrategia y Competitividad, al ICS, y luego que generáramos esta buena relación para que Michael viniera a Puebla y hablara justamente del desarrollo y cómo veía él el panorama. Yo creo que nosotros impulsamos mucho un proyecto de cambio, y el cambio tenía que ver muchísimo con el tema de la mentalidad. Yo diría que hubo tres grandes hitos. Uno, el tema de la internacionalización. Ahí hay muchas cosas que decir, pero fue realmente la apertura al mundo de la UPAE. Y por otro lado, la excelencia académica. Porque tú puedes decir que eres muy bueno, pero meterte en los procesos formales de acreditación de agencias externas, yo creo que fue tanto la COPAES, como las IES, como las FIMPES, como las NUYES. Y luego, por supuesto, el lograr atraer investigadores. Entonces, haber traído un grupo muy importante a lograr atraer investigadores de primer nivel, SNIs, etc., pues fue también un momento muy interesante. No podría dejar de decir que, sin duda, el impacto en el barrio universitario fue bárbaro porque nos permitió la presencia de la universidad en todo el barrio. Que pudimos hacer el nuevo edificio posgrado, se hizo el edificio C, y, bueno, otras muchas cosas que, sin duda, consolidaron lo que llamamos un campus urbano. Una universidad que está bien consolidada no solo depende de, digamos, de su comunidad interna. La universitas concebida desde el siglo XII es la unión de profesores y estudiantes. Yo creo que la universidad está en un magnífico momento, estupendo, ojalá, y en la reflexión interna y en las acciones se siga proyectando. Y ese es mi mejor deseo, ¿no? Insisto, la sociedad necesita instituciones sólidas que estén comprometidas con su ser y su quehacer. UPAEP, la universidad transformadora.